muy buenas diablillos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de youtube en este caso va a ser el tercer vídeo de la serie de analizando formeos y el cuarto vídeo del canal como dije en el anterior vídeo hoy también habrá sorteo al final del vídeo os explicaré cómo participar y en esta ocasión daremos dos premios vale vamos a sortear en primer lugar 50.000 pokémonedas y en segundo lugar 25.000 pokémonedas bien en esta ocasión vamos a analizar el farmeo de la torre duodraco yo ya he hecho mi trabajo evidentemente ya está analizado como podéis ver ahí en la miniatura ahora mismo en el vídeo están ahí todos los datos después lo pondré un poquito más grande para que veáis exactamente qué es lo que es lo que ha salido y bueno en la torre duodraco es un farmeo que se hace con un poco como con día de pago os recomiendo usar un poco como por ejemplo este miauz vale con cinta elegida a nivel 100 y que tenga el ataque día de pago y la habilidad recogida vale así le sacaréis muchísimo más provecho y además os recomiendo tener un poco como éste vale este banete hemos empezado con él a nivel 40 así que ha subido 23 niveles ojo 23 niveles sólo analizando el farmeo cuál es la clave pues que en la torre duodraco le vamos a entrenar e uves de velocidad y de ataque como veis aquí únicamente por tanto nos interesa tener un poco que queramos subir de nivel y a la vez entrenarle uves de ataque y de velocidad porque así nos ahorraremos muchísimo tiempo de hecho este poke cuando esté a nivel 100 valdrá bastante dinero y probablemente sea una ganancia extra de este farmeo que no la he tenido en cuenta en los cálculos por tanto lo que vais a ver en los cálculos quizás se os quede un poco corto pero recordad que le hemos subido 23 niveles a este bicho y por tanto el beneficio bastante mayor de lo que parece bien una vez que tenemos todo eso no olvidéis también llevar a un pokémon para capturar como por ejemplo smirgel vale por si acaso sale algún shiny o algo que queráis vosotros digamos capturar inmediatamente vale os explico cómo llegar vale aquí en la en la región de teselia de uno va vendríamos aquí a la esquina superior izquierda ciudad texas haríamos vuelo a ciudad texas y una vez aquí nos dirigimos hacia arriba por aquí por aquí por aquí pasamos por este huequecito y justo en este puente como veis aquí hay gente vale en este puente directamente pues utilizamos la super caña vale yo te la he puesto mal tendría que haber puesto la super caña vale pues utilizamos la super caña ok y aquí a cualquier porque que no salga cualquiera de ellos les vamos a hacer día de pago vale con la habilidad recogida también iremos recogiendo objetos que ahí tenéis una una idea de que de qué objetos son los que salen aunque ahora cuando lo ponga más grande también veréis exactamente cuáles son los objetos que salen bien como veis hemos recogido 490 pokémonedas he llegado a la conclusión de que más o menos un 33 por ciento de los combates nos darán un objeto o sea que si esto y en lo cierto cada tres combates obtendréis un objeto que pokémon suelen salir en esta zona pues suelen salir dratini dragonair y basculin vale por tanto también está muy bien porque imaginad que en algún momento pues os sale un dratini shiny no un dragonair shiny pues sería magnífico sería extremadamente genial vale por aquí llevamos dos combates ya ningún objeto de momento pero ya veréis como al final acaban saliendo yo no voy a hacer mucho solamente voy a hacer una pequeña demostración para que vosotros lo veáis ok veis que mientras tanto pues vanete sigue subiendo poco a poco de nivel o sea que estamos aprovechando esta zona también para subir de nivel un poco que es por eso por lo que este farmeo ahora mismo me gusta bastante para mi gusto ahora mismo es el mejor farmeo que hay con día de pago con muchísimas diferencias con muchísima diferencia mira una super poción ya ha salido una por ahí veis como digo siempre más o menos se cumple que de cada tres combates a un objeto más o menos en la es el ratio más más normal digamos que es más más cercano a la realidad vale y simplemente pues se trataría de seguir un poquito continuar tener constancia y poco a poco ir aumentando las ganancias vale bastante sencillo de hacer yo espero que os guste porque la verdad que es un farmeo bastante decente hoy en día yo lo llevo a cabo bastante y me gustaba la idea de poder analizarlo en los primeros lugares en ser que fuera de los primeros farmeos que analizasen y ahora ya seguiremos analizando otros en vídeos posteriores pero este quería que fuera uno de los primeros porque a mí me ha ido súper bien me ha ayudado muchísimo a conseguir bastante dinero y espero que a los principiantes también nos ayude muchísimo sobre todo porque es un farmeo que no requiere una inversión inicial elevada simplemente se trata de hacer el día de pago y subir pokémon al mismo tiempo yo os recomiendo que siempre aprovechéis para levelear mirad otro polvo curación y siempre se cogen objetos aquí y muy importante la parte ya os digo de levelear un poco que al mismo tiempo a mí me la me dio la idea un amigo y desde que me dio la idea la verdad que no he podido evitar hacerlo siempre me parece extremadamente bueno el estar farmeando con día de pago y con recogida y que a la vez también puedas levelear un poque en unas condiciones muy muy eficaces sin darte ni cuenta el poque va subiendo mirad polvo estelares que van saliendo objetos cada nada de tiempo vale entonces bueno os voy a enseñar un poquito ahora también los resultados le voy a intentar hacerlo un poquito más grande vamos a hacerlo más grande por acá y ahora simplemente pues lo subimos un poquito para que lo vea efectivamente estos son los resultados del farme bueno yo luego lo hice todo ayer de hecho prácticamente casi todo el tiempo lo estuve haciendo en streaming twitch y apunté todos los resultados los explico un poquito cómo van estos resultados empecé con él con un dinero de 486 mil 122 y acabé con un dinero que no es este no es el no son 541 mil son mucho más son 601 mil o por ahí vale eso que me olvidé de cambiarlo entonces la recaudación de día de pago se me fue hasta 115 mil vale hice un total de 256 encuentros o sea mate 256 pokémon con día de pago y el total de objetos fueron unos 130 mil y el día de pago unos 115 mil entonces la recaudación total fueron 246 mil quiere decir que cada vez que le hice día de pago un pokémon cada cada día de pago que se hacía estaba ganando 963 pokémonedas que lo tenéis aquí en beneficio por encuentro o sea cada día de pago me daba 963 entre el dinero del poké y el prorrateo de los objetos que estaban saliendo por ejemplo salieron 9 huesos raros vale salieron 16 colmillos dragón que lo tenéis todo por aquí tenéis todos los datos aquí también es verdad que tuve muy mala suerte porque no me salió ni un solo carámalo raro y ni un fragmento cometa de haber salido cualquiera de ellos dos el beneficio sería bastante mayor pero bueno no tuve suerte y es lo que hay no hicimos un total ya os digo de 256 encuentros y en 256 encuentros encontramos 86 objetos lo que nos dejaba un ratio de 34 por ciento de aparición de objetos quiere decir de cada 100 combates encontraremos 34 objetos o más fácil de cada tres combates encontraremos un objeto lo cual es un ratio bastante bastante decente según lo que hay ahora mismo en los farmeos de recogida es muy muy decente y yo calculé que estando un poquito focus en el farmeo si vamos digamos estando muy atentos al farmeo y lo hacemos de manera rápida en una hora nos puede dar tiempo a hacer unos 120 150 encuentros con mucha suerte 150 encuentros por tanto se nos quedaría en un beneficio cada hora de unos 144.000 así que es un farmeo bastante recomendable muy muy consistente y que a mí personalmente me gusta muchísimo hacer vale así que os lo dejo por ahí para que quien quiera lo lo puede hacer me diga qué tal le ha ido y espero que en los comentarios me vayáis dejando también chicos que de los resultados que os ha dado a vosotros el farmeo si os ha gustado si nos ha gustado si os ha servido si nos ha servido todo eso lo espero porque a mí me gustaría que esto ayudase a la máxima gente posible de acuerdo vamos a bajarlo de nuevo vamos a ponerlo en su lugar y continuamos un poquito porque ahora tenemos que comentaros el resultado del sorteo de ayer y comenzar con el nuevo sorteo de acuerdo que os deseo muchísima suerte a todos os doy las gracias porque estáis participando muchísimo y eso a mí me da muchísima alegría y espero que sigamos así bueno primero os comento cómo participar en el nuevo sorteo vale el la forma de participación va a ser similar a la del anterior vídeo en los comentarios deberíais poner el hashtag diablillo participa y acompañarlo lo voy a poner también acompañarlo del farmeo que te gustaría en el canal vale uy en el canal lo he escrito mal vale en los comentarios dejaríais un comentario diablillo participa más el farmeo que os gustaría que que hiciésemos en el canal en futuros vídeos para que vosotros sepáis de qué manera hacerlo cómo hacerlo más efectivo digamos no y eso es así ayudaremos a la mayor parte de gente posible ya os digo que aunque nos haya salido un beneficio de unos 144.000 la hora no es un beneficio real el beneficio bastante más porque recordad que le hemos subido a vanete 23 niveles la friolera de 23 niveles o sea si estamos cuatro días haciendo esto cuatro días haciendo esto con vanete con el repartir experiencia vanete llega a nivel 100 y vanete a nivel 100 cuesta bastante dinero así que os lo recomiendo bien esto para participar en el siguiente sorteo que espero que participéis todos como como hacéis de costumbre y ahora os comento quién es el ganador del anterior sorteo lo hicimos todo ayer a través del del canal de twitch estuvimos haciéndolo en directo no hubo ni trampa ni cartón lo podéis ver cuando queráis en las repeticiones y el ganador fue dar lito que se llevó el magic art 2 por 31 que habíamos prometido así que enhorabuena dar lito que disfrute de su magic art que ya lo tiene él porque se lo mandé ayer por correo así que sin más nos despedimos hasta el siguiente vídeo espero que participéis todos en el sorteo recordad suscribiros que no cuesta absolutamente nada dejar un comentario me gusta compartir el vídeo y activar la campanita un saludo